Hola a todos, no es mi horario usual para subir videos, pero lo voy a subir este el día Lo voy a subir hoy o mañana, o sea lunes o domingo Y bueno, una de las razones por las que tengo que hacerlo es porque se van acumulando temas en mi cabeza Y como no tengo por ahí preguiones escritos, entonces voy perdiendo el orden de todo lo que debo hablar Entonces prefiero hacer uno a destiempo, se podría decir Porque lastimosamente estoy en eso, o sea estoy medio con la producción de videos no de forma periódica estable Sino la producción de videos cuando se puede Bueno, ¿de qué me toca hablar hoy? 15 minutos, ya está contando el tiempo Yo siempre he dicho que soy pro cristiano, me temo que yo no puedo ser una persona religiosa Toda la educación que he tenido ha sido secular, entonces, y bueno, y más complicado todavía El punto es que solamente después me vuelvo un convencido pro cristiano Bueno, porque lo que hay que ver, digamos, cuando una persona dice Ay pobrecito este, no, o sea, las personas no creyentes, los que se autodenominan ateos Cuando se refieren a una persona creyente dicen Ay ellos creen en esto, en esto, en esto, en esto La pregunta no es esa, la pregunta es en qué crees tú No en lo que cree el otro Porque si en lo que cree el otro, bueno, quiere creer y de eso depende En qué crees tú Por ejemplo, digamos, o sea ¿Cuántos años tiene el universo? O sea, ¿tú sabes? O sea, ¿en cuánto crees tú, digamos? ¿Cuál es tu idea? A ojo de buen cubero, porque solo tenemos a ojo de buen cubero Tiene 13 mil millones de años Y que va a vivir otros 50 mil millones de años Ya, ¿tú qué crees que hubo antes? ¿Qué crees que hubo después? De eso vamos a hablar en un video próximo Pero, ¿cuál es la idea? O sea, el punto es de que tú, ¿qué crees? La mayor parte de las personas que se burlan de las personas religiosas En otras palabras, la mayor parte de los ateos Que se burlan de las personas religiosas Son unos... Son gente de conocimiento incompleto De razonamiento incompleto De abordaje incompleto En otras palabras, puro falta, 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 falta Puro no sabes O puro crees tú Peor todavía En otras tonterías Eso es lo que yo me he encontrado Y por eso, como me he encontrado con eso Yo tengo un gran respeto por la religión instituida Constituida Ordenada Y todo lo demás Y en eso Debo aclarar Yo soy pro cristiano Pero es más Más precisa lo que debería decir Yo soy pro católico Apostólico Y pro romano O sea, pro todo eso Porque eso tiene una historia Tiene una construcción Tiene un bendito sistema Tiene una bendita antigüedad Y todo lo demás Y lo mismo vale Para otras religiones En otras palabras Pro este tipo de evangélicos Vale Pro este tipo de calvinistas Vale Pero más allá Las palabras van perdiendo significado En otras palabras ¿Cómo se denominan estos? Por ejemplo Los satanistas Los satanismos Lavellanos O sea, de Antón Lavey Son todo menos satanistas Pero utilizan la misma palabra Yo no entiendo Bueno, obviamente Por si acaso Antón Lavey Es el autor de la Biblia Algo no sé qué cosa Sí, la Biblia es satánica La pueden bajar de internet Sí, o sea El punto es De que él era un cirquero En otras palabras Sabe lo que es El negocio El espectáculo Y por eso La llama su iglesia La iglesia satánica Que no tiene nada De satánicos Pero el punto Es que utilizan La misma palabra Ahora Lo que puede darse Para los satánicos Que en el fondo No son satánicos Buenas palabras Los satánicos Lavellanos Se puede dar Para los cristianos Que en el fondo No pueden no serlo En otras palabras Ahora, se denominan cristianos Pero ¿Qué serán? Vaya Dios a saber Ah, por si acaso Una conclusión final Respecto a El denominarse O no denominarse Ateo Y demás Las personas creyentes Pueden referirse a mí Y decir Que yo soy un ateo Pero yo no voy a utilizar La palabra Que ellos van a utilizar Para referirse a mí Para autorreferirme a mí Y yo Lastimosamente A la palabra ateo No le otorgo Ninguna validez Para los que Supuestamente Ateos son Porque es una palabra Dada desde la religión Dada desde la fe Dada desde la fe Yo creo en Dios En otras palabras Aquel que no cree Dios no tiene El ateo Por definición No se debería Autodefinir Como ateo Y el solo hecho De que lo hagan Ya quiere decir Que haya un razonamiento Incompleto Pero no importa No importa Porque descubierto Que soy bastante original Y que esa originalidad No se me acepta Tengo un video Sobre Es medio vacío O medio lleno En CNN Está dando una propaganda De Sobre el mismo asunto Y lo están haciendo mal Pero bueno No importa Soy medio original Y bla 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 Uy la batería Ya está diciéndome Bueno no importa Vamos a ver hasta donde Aguanta la batería Porque aguanta bien a veces Bueno entonces Volviendo al tema Los cristianos Pueden denominarse cristianos Y no serlo Y vayamos allá A dos casos concretos Rápidamente Uno El primero es La rebelión de Taiping Algo así como El cielo magnífico Tenemos una persona Que sufrió mucho En otras palabras Se enfermó de algo Y lo rechazaron De lo que es El servicio público En la antigua China Que momento La dinastía Manchu De finales Más allá De mediados Del siglo XIX En otras palabras 1800 Y algo 1850 Y algo O por ahí Y si no Es a principios De siglo De siglo No importa No importa Tanto las fechas Como saber Que el gobierno Está corrupto La gente Descontexta Este tipo Parece lúcido Parece carismático Pero falla En los exámenes Ahora Fallan los exámenes Por corrupción No sabemos Lo más probable Es que sí ¿Por qué? Porque el gobierno Chino de esa época La dinastía Manchu Era infamemente Corrupto Entonces asumimos Que por corrupción Y después Le viene una gran enfermedad Tiene problemas económicos Y todo eso Y sufre mucho Durante su enfermedad ¿No? Entonces Imaginen Tecnología Del siglo XIX Seamos sinceros La medicina china Funciona muy bien Pero eso no quiere decir Que sea tan rápida Como los benditos Medicamentos contemporáneos Entonces el tipo Sufre un montón Y viene un predicador Asumo que cristiano Bueno O sea un predicador En el sentido estadounidense De la palabra En otras palabras Un buen gringuito Literalmente un gringuito O sea un americano puro De esos que ha conquistado El oeste Y todo lo demás Y que va a China A predicar Y bueno Este chinito Que sufre mucho Se compara En su sufrimiento Con el sufrimiento De Jesucristo Y cree que esto Es un mensaje De que él es El hermanito menor De Cristo Y comienza Lo que es Es la rebelión Taiping La rebelión Taiping En contra del gobierno Manchu La dinastía Manchu Que está gobernando Gobernando China Y comienza Una guerra civil Que tuvo Más de 25 millones De muertos Es el conflicto Bélico Con mayor número De muertos Antes De la primera guerra mundial Y en tercer lugar En la historia Del planeta Después de la primera Guerra mundial Después de la Primera Segunda Primera Y la rebelión Taiping Él inició Un movimiento De cristianos De cristianos Que se levantaban En contra Del estado Corrupto Y todo lo demás Bueno Podemos denominar Cristiano A su grupo Tiene coherencias Tiene todo eso Tiene Tiene que cosa Que ofrecía Y todo lo demás Es una historia En sí misma Pero el punto es De que hay un ejemplo De como Dentro de lo que es Los problemas sociales Y todo lo demás Se puede uno levantar Cualquier bandera Incluyendo la bandera Cristiana Y que no sea exactamente Algo cristiano De verdad Y de eso Podríamos hablar Grandes detalles Pero quiero saltarme Directamente A mi segundo Ejemplo Porque mi segundo Ejemplo Viene con que El otro día Estaba paseando Por la ciudad En bicicleta Y me regalaron Me bendijeron Me dijeron Hermanito Y me bendijeron Y me dieron Estos dos libritos Y cualquier cosa Que esté escrita Yo le doy la bienvenida Si es gratis Es increíble El dinero que tienen Estas personas Esto es algo Cristiano En el sentido Protestante De la palabra Que yo sepa De la reina Valera Sociedades Bíblicas Unidas Esto vale Vale Está bien Pero es interesante Lo que me dijo La persona que me regaló Esto Porque me regaló Y me dijo Cristo viene Y viene a limpiar Todas estas cosas Viene a limpiar Todo Y va a arreglarlo Bien Y ahí tenemos La idea De este video Estamos viviendo En momentos Bastante convulsos Dentro de lo que es Los momentos convulsos Cualquier retórica Surge Y plantea Algo nuevo Desde cualquier otra En otras palabras Se utiliza de base Cualquier elemento Disponible Para hacer cualquier tontería Que venga después Eso puede ser Cuestiones climáticas Cuestiones religiosas Cuestiones éticas Cuestiones operativas Y todo lo demás Podemos agarrar Cualquier raíz Pero sale un árbol Completamente distinto A la semilla Que supuestamente Dices que has plantado Porque vivimos Cuestionamientos De todas las bases Y ahí viene El punto final Porque la batería No me da tiempo Para más Yo pensé Que cierto grupo De cristianos Eran cristianos O sea Pensé que eran Uno más del montón Solo que digamos Particulares Hasta que me regalaron Un libro Mentira Lo compré Lo que sucede Es que yo lo vi Dije Ah estos tienen dibujos bonitos A cuánto estará Le pregunto Cuánto cuesta Me dice 50 Ve mi cara De que no voy a pagar 50 por algo como eso Y le bajó el precio A cuánto 45 40 35 30 25 Así Rapidísimo En otras palabras Yo lo agarré Vi cuánto preguntaba Y le dije 50 Y cuando me dijo 25 Dije Nunca voy a encontrar Esta cosa A ese precio Y me lo compré El punto es De que era La lectura Del apocalipsis La lectura Del apocalipsis La tenemos Concretada Hace muchísimo tiempo Atrás 300 400 años Que nos dimos cuenta De que es una propaganda Antirromana De los primeros cristianos Utilizando Toda la imaginería Fantástica De su tiempo Fantástica De sus valores Del momento Y todo lo demás Más imaginación Y todo lo demás No es un texto científico No es un texto ordenado Es propaganda Precisamente Pero es propaganda Para la gente De su tiempo Por ejemplo El número 666 Alude a lo que es El emperador romano Tantos 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 Las letras griegas Se pueden reemplazar Por nombres Entonces se reemplaza Por nombres Y tienes el número 666 Que es el emperador romano De ese momento Eso lo sabrían Las personas Que manejan Ese tipo de conceptos Entonces Es un texto Del siglo primero Hablando a la gente Del siglo primero Y otorgándoles Algo que es muy importante A cualquier momento A cualquier tiempo Esperanza Esperanza Tú estás viendo Estás oyendo De que a los cristianos Los han metido En el circo Y les han dicho Les han dicho Suelten a los gatitos Y sueltan a los gatitos Y los gatitos Tienen hambre Y hacen cochinadas Con los cristianos Que estaban ahí En el circo romano Que es una asquerosidad Seamos sinceros Ya Entonces A ese pueblo Tienes tú Que darle Esperanza Entonces Digamos que Esa es Nuestra lectura De lo que es El apocalipsis El último libro De la biblia Desde No sé 1600 1700 Ni idea No importa Pero esa es la lectura Que tenemos Tal vez ya antes Pero Pero cuál es el punto Eso es Entonces digamos Eso es lo que tiene Algo como esta La biblia de Jerusalén Un magnífico ejemplo De lo que es Un trabajo académico La biblia de Jerusalén Tienen que leer Esas notas De la academia francesa Y la academia francesa Hay que respetarla A ratos A ratos Porque por ejemplo Historie de la filosofía O como se diga Mi buen francés Yo puedo leer No puedo No puedo hablar Jeje Bueno Entonces Esa es nuestra lectura Fascinante Y todo lo demás Ya Y ese bendito libro Que me compré Por 25 pesos Tenía otra lectura Completamente Extraterrestre De lo que era El apocalipsis El apocalipsis Se viene Prepárate Haz todo esto Se viene Se viene Y tienes que estar Entre los elegidos Es una lectura literal Es una lectura literal Y reinterpretación Totalmente caótica Sobre lo que es ¿Cómo se llama El apocalipsis? Yo pensé Que estos cristianos Eran como otros cristianos No lo son Para nada Y ese es el punto Por si acaso Todos esos tiempos O movimientos Se llaman Milenaristas Lo que sucede Es que Cuando se acercaba El primer milenio Después de Cristo Y había problemas Y caos Y todo lo demás Había ciertos grupos Que reinterpretaban La Biblia Y le decían Y bueno Se convertían En profetas Y lo hacían Cualquier barra basada Por cualquier lado Eso quedó Durante muchísimo tiempo El nombre de la rosa La novela Es Bueno En primer lugar Es una magnífica novela Y recorre ese tiempo Como lo haría Un experto medievalista Que era Humberto Eco Y precisamente Porque él era Un experto medievalista Escribió esa novela Y con ese Contexto Lean El nombre de la rosa Para ver Lo que son Los movimientos Milenaristas Y sus consecuencias Y sus Y sus Pesimismos Y sus proyecciones Y sus acciones Y recuerden Que nuestros tiempos Tienen Caos Desorden Y todo lo demás Que se vienen Y eso Presta Para las reinterpretaciones Malas De cualquier cosa En otras palabras Razonablemente Yo soy cristiano Yo soy pro cristiano Precisamente Por cuestiones Razonables Y dentro De la irracionalidad Que nos rodea Pro cristiano Se refiere A solamente Ciertos grupos Y puntos de vista Estructurados Porque de lo contrario Tienes la posibilidad Del taiping Imagínense La pobreza Que se viene Imagínense La pobreza La pérdida La pérdida De valor adquisitivo La desesperanza De las perspectivas Económicas Todo el caos Que estamos viviendo De cómo vamos a vivir Como vivimos Y cómo vivimos Se está destruyendo Al planeta En otras palabras Cuestiones ecológicas Desastres Políticos Económicos Morales Sociales Y todo lo demás O sea Vivimos En ese momento Y dentro de ese momento Tenemos Digamos Varias perspectivas Positivas Y también Por supuesto Todas las perspectivas Que surjan En otras palabras Tengamos cuidado Con los cristianos Porque los cristianos Pueden denominarse cristianos Pero diferir completamente De lo que los cristianos En el fondo Del fondo Lograron hacer Con su manifestación Más civilizada De lo que son Los apostólicos Romanos Y tal vez Otras venas más Digamos No sé Ciertos grupos Calvinistas Y protestantes Y todo lo demás Como siempre No lo digo todo Como siempre Falta muchas cosas Y Bueno Hasta aquí llegamos Muchas gracias Por su Atención